Cristo es el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu afligido corazón, Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo. En tu sufrimiento oirá y tu carga llevará, no es Cristo el mejor amigo. En Jesús en amigo encuentro paz perfecta y plena mi alma dar. Apoyado en Él estoy, en mi confianza a Él le doy, Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo. En tu sufrimiento oirá y tu carga llevará, no es Cristo el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro o en el valle de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amará. Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo. En tu sufrimiento oirá y tu carga llevará, no es Cristo el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. En tu sufrimiento oirá, no es Cristo el mejor amigo. En tu sufrimiento oirá, no es Cristo el mejor amigo.